¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acá hay otro, mira. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Andamos en la Feria de León, Guanajuato. La Feria de León, Guanajuato. Iniciamos, comenzamos. Vamos a dar un pequeño recorrido para que vean. Andan, ¿no? Andan norteados. Andan norteados. Vamos a ir rumbo al Poliforum, a la Expo. Ahí están los juegos de realidad virtual. Los juegos de realidad virtual. Acá está Doña Lucía. Gracias. ¿Qué vamos a cenar? Ya vayan viendo qué vamos a cenar. Es aquí, ¿no? Por aquí. Vamos caminando rumbo al Poliforum, a la Expo. De este lado está la carreta loca, tocando aquí en el... en este foro. Ahí está la carreta loca. Día de martes, día de martes, día de martes, decimos que era el día de hoy porque, bueno, pues en fin de semana, según había mucha gente, y sí, sí, hay mucha gente, pero miren, ahorita también hay un montón, un montón de gente. Hay un montón de gente. Pero bueno, comparte el video, amigos, comparte el video. Lleva la manzana, 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 lleva la manzana. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Dice, buenas noches, saludos desde Las Pegas, Nevada, Lupita Hernández. ¿Cómo estás, Lupita? Buenas noches. Buenas noches. Aquí están las... ¿Ahora dónde movieron las gorditas tarascas? ¿Ahora dónde están las gorditas tarascas? Las que se hace una pilota para poderlas consumir. Han probado las gorditas tarascas. Son las que llevan nata. Llevan nata. Dice, saludos desde California, Javier Lara. Saludos, saludos. Vamos entrando, vamos entrando al Poliforum. Vamos entrando al Poliforum. ¿Para dónde le damos? Ese es el martes tranquilo que dices. Ese es el martes tranquilo que decíamos. Es lo que les digo. Según venimos el martes porque iba a estar más tranquilo, pero... Hay muchísima gente. Imagínate cómo va a estar los... Cómo están los domingos. Imagínate cómo están los domingos. Vamos a pasar por acá. Vamos a pasar por acá. Este es el pabellón... ...de marca Guanajuato, si no me equivoco. Aquí hay solamente marcas... ...de nuestro bello estado de Guanajuato. Así que vamos a dar un recorrido a ver si vemos a alguien de San Pancho. Seguramente va a haber aquí... Seguramente va a haber expositores de sombrero de San Pancho, que es nuestro principal producto de exportación. Dice, saludos desde North Carolina. North Carolina. Saludos. Mira, como que ya está haciendo hambre. Ya, ya hay que ir buscando a ver qué vamos a comer porque si no, más noche va a estar todo bien lleno. Ya hay que ir buscando qué comemos porque el rato va a estar todo bien lleno. Bueno, acá están los productos de cuero. De cuero. Gracias. Dice, saludos desde Omaha, Nebraska. Juana Rodríguez. Lupita Hernández. Hace como unos 20 años que no voy a la Feria de León Guanajuato. Bueno, pues aquí vamos a dar un pequeño recorrido. Un pequeñito recorrido para que te acuerdes. Mira, Luca, ¿cómo dijimos que se llamaban esos? ¿Quieres llevarle? Pues, pues, llévales de una vez. ¿Cómo se llaman, Luca? De cajetes. Exactamente. Como en lo que es lo que es tradicional. Como este que le llama. Ah, dale. Como este que le llama. Sí, ya lo tengo ya. Saludos desde Ciudad de México, CDMX, Azcapotzalco. Bendiciones, Claudia, Claudis Tamayo. Por acá están los productos de barro también. Los productos de barro. Estos son puros productos marca Guanajuato. Marca Guanajuato, que es un distintivo que se les otorgó a algunas marcas del estado. Del estado que son como una recomendación, una recomendación del estado. Por acá, lana artesanal Mazawa. Diseños exclusivos en Manta. Gracias, buenas tardes. La creación es Benny. ¿Qué es Boetzle? 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 ¿Qué es ahí, Luca? ¿Qué es ahí? Son como jueguitos, ¿verdad? Como minijuegos. Son como minijuegos. Vamos a caminar de por allá, chiquillos. Entrescendidas Mazawa. Dice, bendiciones, Mau. Gracias, Eli Hernández. Igualmente, Toñita Salazar. Saludos para la familia López Salazar de San Pancho. Buenas noches, Lupita Hernández. Gracias, qué bonito video. Dios te bendiga siempre. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones. Bendiciones para todos ustedes que nos están siguiendo. Y gracias por su amable compañía. ¿Quién anda por acá? Hay mucha gente. A ver, déjenme rimo para acá. Veo mucha gente. A ver si vemos algún famosillo. A ver si vemos algún famosillo. ¿Quiénes son? No sé, es lo que estoy viendo. Mucha gente ha decidido. Nieve. 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 Nieve, qué desamor. Permiso. Para directo desde su... Bueno, vamos. Yo dije, o están regalando algo, o es algún famosillo. Pero creo que ni una, ni otra. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando por el pabellón Guanajuato. Dice, saludos, mi amigazo, desde Indiana, Estados Unidos. Te felicito. Muy buena transmisión. Saludos a la raza de Jalpa de Cánovas. Guanajuato, pueblo mágico. Saludos, Tony Estrada. Saludos, saludos, saludos. Acá están los sombreros, Areca. Sombreros, Areca. Ah, buenas. Miren, acá hay tazas. Mira la taza de Patricio. ¿Ya la viste? Sí. ¿No quieres una taza? Sí, la puse Ceci. ¿Tú estás? ¿Dónde están las monas esas? A ver, dile si Ceci, Ceci, ¿estás por ahí? ¿La quieres o no la quieres? Te está viendo. Entonces, Ceci. Te estoy grabando a ti. No, a la tazita. Ya te grabé diez minutos. Ay. Qué bonita. A ver, Ceci, que si la quieres la tazita. No, la de Lea es una maceta. Una macetita. Ah, es una maceta. Ah, no, no, no. Pero la puedo usar como taza, sí. Es una maceta. Ok, mira, esta maceta está muy loquilla. Esta para acá, Luca. Ándale. Gracias. ¿Para Luca? ¿Para tu escritorio, Luca? ¿Qué? ¿Cuál? Una de estas de... Es como un perrito de globo. Están pintadas a mano. Están pintadas a mano. Ok. Acá está el arco de la calzada. El león. El león. Qué padres. Muchas gracias. Gracias. Va a decir, ¿cómo que gracias? Tanta preguntadera para que no compre nada. Vean tres de preguntones. El rey del sarape. Acá hay más sombreros. Estos sí son de San Pancho. Galerías Froschart. ¿A poco? Ah, él es este Miguel Ángel. Mira, Alín. Alín. Ahí viene el repado. ¿Cómo salió? Dice, saludos desde el estado de Washington para el viernes. Llegamos para ir a la feria. Hoy salimos manejando a Diego Montes con mucho cuidado. Mi Diego, mucho, mucho cuidado. Si van cansado del chofer, váyanle ahí platicando cosas o párense a dormir un rato. Saludos, Alex Baez. Manuela López, saludos. Lilia Mesa, buenas noches. Saludos para mi amiga Marta Muñoz que vive en León. ¿Cómo no? Angie de la Cruz, saludos. Buenas noches. Buenas noches, Angie. Vamos a caminarla para acá y luego ya regresamos para ir a buscar algo de cenar. Porque ya empieza a ser hambrecita. Ya empieza a ser hambrecita. ¿Ya cenaron? Miren, acá hay botas. Son como botines. ¿No quieres preguntar por tus botas? ¿Qué andas buscando? Es puro botín, ¿verdad? Yo creo que aquí las vamos a encontrar, flaca. Mira. Para mi suegra. ¿Te acuerdas cuando usaba de esos ya no usas? ¿Por qué? ¿No? Sí. ¿Ya? Sí, ya. Ya, ya. Dice, saludos para Jalpa de Cánovas. Manuela López, sí, como no. Saludos para la gente de Jalpa de Cánovas. Para la gente de Cañada de Negros también. Saludos para todos ellos. ¿Qué le llevan? Las celinas fantásticas con aroma. A ver, huélela. No son tóxicas, no se pegan de las manitas. ¡Ay! Qué rico huele. Me doy un toque. Le voy a comprar rico. ¡Ay, huele rico! Sí. Plastilinas fantásticas. Fantasilina. Fantastilina. ¿Qué le llevan? Hay juegos para los niños aquí, como que en cada esquina. Saludos desde Irapuato. Charolastra consentido. O sea, no está la gente de Irapuato. ¿Cómo no? Saludos, mi gente. Francisco Martínez Cabrera. Saludos. Saludos desde Campeche. Marisela Moreno Flores. Compártan el video, amigos. Compártan el video para que lleguen a más lados. Y mucha gente pueda conocer, este, acá nuestra feria. Hoy lo, nuestra, tú, nuestra feria de León. De León. Que no se compara a la de Purísima, ¿verdad? Pero bueno, aquí andamos. Acá están los productos. La Catrina. La Catrina. Hay un montón de Catrinas. ¡Qué bonitas! What's a beautiful. A 20 y a 35, la de la orilla de las que están en el conito. Bueno, déjenme, les sigo caminando. Hay un montón de cosas. Artesanías. Este, ¡ay! Y acá están los molcajetes. Acá están los molcajetes. Los molcajetes. Los molcajetes. Mira, esto de calavera. De calavera. Y acá ahí está el tradicional. Lo más que estoy esperando a mi gente. A mi gente. Compártan el video, amigos. Compártan el video. Saludos a toda la gente que nos ve de fuera del estado de Guanajuato. Vénganse a la feria. Acaba de comenzar este, que el viernes pasado. Échense una vuelta. Saludos desde Chicago. Cómo extraño la feria, dice Gina Muñoz. Silvia, Guzmán, compartido. Muchas gracias, prima. Saludos. Saludos, saludos. Vamos a seguir caminando por el... Estamos en el pabellón Guanajuato. Ahorita, ahorita me voy a seguir conectando en ratos para mostrarles distintos sitios, distintos puntos de aquí de la feria, de la feria de León. Feria, ¿cómo se llama? Feria Nacional o Feria Estatal de León. Hola, adiós. Este... Y... Andan comprando molcajetis. Ve, sí se lo voy a comprar. Sí. Mira qué bello. Ay, está bonito. Como que es del tamaño... Sí. Sí. Es del tamaño normal. Este es el... Sí, este es el normal. Pero primero cenamos. Cenamos. Pues sí. Bueno, yo estoy dando vueltas, pero tomo exacto, vamos a regresar. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llama la bolita? Tejolote. Tejolote. Gracias. El tejolote. Fíjense, hay un montón de palabras que ya no usamos. La bolita, la piedrita esa con la que se hace el chacachaca en el molcajete, se llama tejolote. Tejolote. Acá también hay... Andamos buscando... Andamos buscando molcajete. Mira, este... Sí, luego aquel de calavera, mira. Allá, hasta la esquina. Eso es como los tallan de mano, ¿no? No, ¿verdad? Ya con esmeril, yo creo, ¿verdad? ¿Sí es piedra volcánica? Sí, sí. La primera parte es el de mar. Y lo que se da a lo mejor circular, ¿verdad? Digamos que la escultura... Ya es con esmeril o con algo ya más. De todas maneras, yo no podría... No, no, no cualquiera. No, no cualquiera. ¿Qué es este? Este es el hidráulico. Con ese concursado. Me gusta este. Es como que la... Original. Tradicional. La forma... Sí, digo. Más tradicional. Esta es como la forma más tradicional, flaca. Pero es que, ¿cómo se lo va a llevar en el avión? Ah. Está un poquito más compacto. Sí. Sí. Y fíjate que este no es el tampuco. Ah. Se lo van a llevar. Acá está este también, mira. Es igual. Este es el tejolote. El tejolote. Este es poquitito más grande. Y es café. ¿Este cómo se llama? Son 10 pesos. No. ¿Este cómo se llama? Ese es metate. Metate. Este es el metate. Metate, mulcajete. Y el tejolote, ¿verdad? Este. Ajá. El tejolote. Ahí está. ¿Trae? ¿Sí, trae dinero? Sí, la más. Bueno, déjenle seguir caminando. Mientras allá compran su tejocote y su tepetate. Aquí hubo. Le ya cambié las palabras. Son muy parecidas, ¿verdad? Tejolote, tejocote. Metate, tepetate y petate. Son diferentes. Dice, saludos, Maui. Muy pronto iré a divertirme. Dice Selene Brizuela. Mimi Felsex. Saludos. Buenas noches. Es Feria Estatal de León. Dice Ricardo Ortiz. Es correcto. Gracias, Ricardo. Feria Estatal de León. Qué hermosos molcajetes. Eli Hernández. Santi Reyes. Saludos desde Reno. Reno, Nevada. Ok, thank you very much. Thank you very much. Share this transmission, please. Because we want to... Everybody in United States can watch our traditions. Thank you very much. ¿Qué tal? ¿Qué tal anda masticando el inglés? Dice Mr. Band. Por acá dice Amarte. Saludos desde Florida. Enrique Ornelas. ¿Cómo no? Saludos, mi querido Enrique. Saludos desde Reno. Santi Reyes. Dice, en Veracruz la piedrita a esa... Ah, ok. Dice Angie de la Cruz. En Veracruz la piedrita a esa le llamamos Tecucha. Tecucha. Ok. Mira qué interesante. Tecucha. Tecucha. Mira, acá están los chalecos para perrito. Chalecos para perrito. Perrito, déjenme. Voy a ir por el otro... Por el otro pasillo. Por otro pasillo. En lo que compran el molcajete o mi... El molcajeti. El molcajeti. Vamos a dar vuelta por acá. Pues sí, hay un montón de artesanías en su mayoría de productos elaborados aquí en Guanajuato. En este pabellón, en este pabellón Guanajuato. Déjenme le camino, déjenme le camino. Hay un montón de artesanías en la feria, hay que venirse con feria porque hay tanta cosa y todo se antoja para todos los gustos, para todas las edades. Ahí están los cinturones piteados. Los cinturones piteados por acá está la bisutería. Dice Mao, tráeme una nieve de las que venden en cáscara de fruta. Dice Osiel Guzmán. Saludos desde Michigan. Mimi Feltze. Dice... Añales de no visitar la feria de León. Dice José Moreno. Bueno, buenas noches. Si están vendiendo panes de soya, te los recomiendo. Uno relleno de membrillo. Dice José Juan Ramírez. ¿Dónde así se ponen más o menos, mi querido José Juan? Digo, a ver si los volvemos a encontrar por ahí porque regularmente, pues ya ves que... Que cambian mucho, cambian mucho los... Los stand, hacen reacomodo y todo eso. Pero, bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir aquí en la feria. Ahorita me vuelvo a conectar, déjenme traslado hasta otro punto. Este es el pabellón Guanajuato. Ahorita me vuelvo a conectar desde otro punto de la feria de... Aquí de León, de León, Guanajuato. Bye.